Padre de amor, Padre de la gloria, Padre de la misericordia, Padre providente, te alabamos, te bendecimos y te pedimos junto a todos nuestros amigos televidentes que traiga tu bendición en este momento a nuestro pueblo, a toda la humanidad, que reine la paz, tu presencia en medio de nosotros, la salud a los enfermos, que lluevan bendiciones agradables, favorables y que tu bendición venga sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendición. Amén. Igual. Buenas santas tardes, bienvenidos sean todos al programa más estelar de la televisión dominicana y de Latinoamérica. El show del mediodía, la tele es realidad, estamos en el mes de la familia y la familia es precisamente el centro de decisiones de este programa porque tiene información, tiene entretenimiento, tiene razón social y tiene sobre todo compromiso con todo el pueblo dominicano. Para los que están allá y para los que están aquí, para los que tienen el plato sobre la mesa y para los que todavía no lo tienen, que lo puedan conseguir inicia. El show del mediodía, la tele es realidad, por más de 50 años. Gracias. 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 Gracias.